¿Qué tal amigos? Hoy soy Jorge Hernán Peláez, bienvenidos a Libre como tú, como todos los sábados aquí, con personajes inspiradores y hoy hemos traído una colega presentadora, modelo profesional, también influenciadora, ha trabajado en varios canales deportivos de televisión, ella es Sara Correa de Medellín y hoy la hemos encontrado en la ciudad de Miami porque estuvo corriendo una importante maratona, en esa ciudad. Sara Correa, la historia de una gran inspiradora, aquí en Libre como tú, bienvenidos. Jorge Hernán, primero qué bueno saludarte, qué bueno saludar a toda la gente que te está viendo, obviamente, mil gracias, pero estamos acá en Miami, la verdad porque vine a correr la media maratón, que fue hace días, el domingo 28, y estuve preparándome para eso, y este viaje puntual fue para correr la media maratón. Bueno, comencemos por eso ya que tenemos ese tema de una, la media maratón es una preparación grande, eso no se puede correr de un día para otro, ¿cuánto tiempo llevaba entrenando o preparándose? Bueno, vos sabes que de pronto, bueno a mí me gusta mucho entrenar, si de pronto la gente se acuerda o me sigue, a mí me encanta siempre todo el tema de gimnasio y entrenar, pero dije bueno voy a empezar como a correr, yo había corrido hace muchos años en Bogotá, cuando creo que cuando trabajamos juntos por la época de Wind, de ESPN, yo dije bueno voy a correr y lo dejé, y digamos que uno siempre se prepara físicamente cuando entrena, pero para una media maratón sí es un trabajo pues aparte, entonces digamos que desde septiembre tomé la decisión de decir, voy a hacer la media maratón, corrí la media maratón de Medellín, pero solo hice 10K, y salté de 10K, y como tú dices, es una preparación, o sea, es exceso, exceso, o sea, es de mucha disciplina, y no sé, mucha constancia, mucha voluntad, porque hay días muy, muy duros en los que vos crees que no vas a ser capaz, y es llevar el cuerpo a unos límites muy tesos también que yo no conocía, o sea, fue un proceso de conocerme además físicamente espectacular, pero desde septiembre más o menos, Jorge Hernán, fue esta preparación. Sara, entonces eso quiere decir gimnasio todos los días, trotar un poquito todos los días, alimentación, ¿cómo es la preparación, digamos, de ese tipo de disciplinas? Pues mira, gimnasio sí todos los días, porque cuando tú corres es importantísimo el fortalecimiento, eso lo aprendí, porque imagínate que en la preparación me lesiono de periostitis, que es como una inflamación que le da a los corredores por el impacto y por no estar fortalecidos, que es fortalecer, hacer pesas, hacer fuerza, y eso para mí, en mi opinión y desde mi experiencia, es de gimnasio. Pasa que hay mucha gente que corre y muchos runners que no entrenan en el gimnasio y que simplemente les va muy bien o ya llevan mucho tiempo y corren, yo decidí tener mi entrenador en el gimnasio y llamé a otra persona, Diego Ortega, del equipo de Runmaker, para que me entrenara solo para esa media maratón, porque yo sí digo una cosa, o sea, el que sabe de eso, hay que hacerle con esa persona, porque yo no tenía ni idea, yo nunca había hecho esto en mi vida, entonces yo decía, no, pucha, yo no tenía cómo alimentar, qué tengo que hacer, entonces digamos que yo hice gimnasio, corrían, cuando tú te preparas para una media, hay unas tareas específicas de correr, entonces yo tenía, por ejemplo, fondos los domingos, un fondo es, te toca correr, de pronto unas distancias más largas, entonces cada vez en tiempos eran más extensos o en distancias, eso acercándote a la distancia que quieres hacer, hay gente que hace maratones que son ya 42 kilómetros y las tareas son más largas, son adecuadas pues a esa distancia, ¿qué te cuento de la preparación? O sea, hay que hacer mucha base, ¿quiere hacer base? El que quiera aprender a correr, ¿qué tiene que hacer? Correr, y hacerle, y hacerle, y hacerle, y en el camino te das cuenta de mil factores, de mil cosas que te enseñan un montón, porque empiezas a conocer, me lesioné, empiezas a saber que un día no fuiste capaz, empiezas a saber que un día así lograste el tiempo que nunca imaginaste, empiezas a conocer temas de nutrición, como me decías, muy tesos, como los geles, de pronto las sales, que vas viendo que tu cuerpo no resiste, entonces te toca suplementarlo con otras cosas, de eso aprendí un montón, por ejemplo, si vas a hacer un domingo un fondo largo, te digo, ¿qué comes? Yo por ejemplo comí avena, porque a mi cuerpo le funcionaba, pero hay gente que te digo que me cuenta que come arroz, o sea, es todo un mundo, y fue muy bacano, porque tuve muchos altibajos, me tuve muchos altibajos, yo decía, ¿será que me voy a ser capaz? ¿será que no voy a ser capaz? Y ahí la parte emocional juega demasiado, yo creo que uno también, en estos deportes, entrena mucho la mente, entrena mucho como esa capacidad de retarte mentalmente, a contar una historia diferente, porque te juro que si uno no tiene la mente trabajada, uno no es capaz de hacer estas cosas, pues esos deportes tan extremos, y así como tantos, no. Y hay algo importante, Sara, y es que me imagino que los profesionales que le ayudaron, le hablaron mucho de eso, dormir bien, la gente no es conciente la importancia del sueño, bueno, ¿cómo es una rutina suya de dormir previo a todos estos temas de preparación? Ve, yo te voy a confesar una cosa, si yo no duermo bien, yo no puedo hacer nada, ni quiero entrenar, soy una dormilona, estrecho, te juro, yo necesito descansar para todo en la vida, yo creo que mi papá dice algo, una buena noche es un buen día, y sí me hablaban mucho del descanso, inclusive en la fisioterapia, seguí yendo no solo por la lesión, porque ya luego me mejoré, obviamente la lesión puede volver a correr, pero en la fisioterapia hablábamos mucho del descanso, de recuperarte bien, de la descarga física y muscular de tus piernas, entonces a las piernas, pues en este caso, porque yo corría, le tienes que dar mucho descanso, no hacerlo tan seguido en los días, el descanso es fundamental, y yo creo que una persona recuperada físicamente, que también te ayuda mentalmente, es una persona que puede entrenar, que puede dar su 100 en cualquier cosa, en este caso estamos hablando de correr, pero una persona que se recupere bien, puede hacer muchas cosas, si no estás bien recuperado o no. El país conoció a Sara en el programa de Wynn, luego en el programa de ESPN, programas con especialistas y gente que sabe mucho de fútbol, y bueno, pero usted se defendía ahí de esos debates en los que se metía con ellos. ¿Cómo así? ¡Claro que sí! ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué sentía usted, que no es una periodista o presentadora dedicada 100% al fútbol, metida en ese mundo de esos debates bizantinos? Hernán, ¿qué sentía? Yo no sé, como mucho orgullo y como mucha capacidad, y también como mucho orgullo, además de representar a las mujeres en ese tiempo, porque si no estoy mal, cuando yo empiezo en Wynn, ahí fuimos compañeros del canal, ¿cierto? Nunca compartimos un set, no. Pero al tiempo, en el año 2012. 2012 más o menos, ahí todavía había como mucho camino para las mujeres, porque mi referente en ese momento era Andrea Guerrero y Liliana Salazar, y no había como más niñas hablando, sí, de deporte. Estábamos en ese momento creo que Laura Benavides y yo empezando, estaba Diana Rincón también como abriendo camino, y sentarse ahí, como tú dices, con cinco gatos que saben mucho de fútbol, con el que los hombres obviamente desde que nacen comen, respiran y bueno, todo fútbol, y que a una mujer le creyeran, le dieran su lugar, le respetaran una opinión, porque además la mujer ve también el fútbol y tiene su opinión desde otros puntos de vista, para mí fue súper enriquecedor y muy gratificante, porque creo que también abrimos camino, ya no estoy tanto en eso, pero creo que también dejé un legado muy importante para las que vienen en esta generación. Fue un programa claramente más light, era un programa de entrevistas, también teníamos información como en los dos primeros bloques, luego todos los días teníamos invitados, era un programa en vivo, y fue muy interesante, fue muy bacano, además un programa ya internacional, que nos veían en toda la zona andina, trabajar con jefes argentinos también fue chévere, porque ven la televisión y la producción de tele muy distinta a nosotros, y yo creo que eso también suma mucho a la hora de uno ver la televisión desde otros puntos, creo que la tienen muy clara, son muy cracks en eso también, y nada, feliz de poder estar ahí, fue una experiencia muy bacana. Sara, me imagino que a lo largo del tiempo ha recibido propuestas y ofertas de otros canales, otros noticieros, otras cosas, pero me imagino que usted está buscando algo, digamos, novedoso. ¿Qué se imagina? ¿Cómo qué quisiera hacer en el futuro en un programa nuevo o en otro canal? Mira, que mucha gente me pregunta, vas a ver a la televisión, qué rico que voy bien, etc, etc, yo le agradezco mucho a la gente, porque yo no sé si a usted pasa, pero cuando tú dejas de estar tan expuesto en estas pantallas, tiende uno de pronto a pensar que la gente se olvida de ti, o que pasa en la página y ya ven otras cosas, ven otras caras, y de pronto hay un recuerdo muy bacano de la gente, eso siempre se lo agradezco a toda la gente que veía Winnie Espiento, de verdad, aprovecho para agradecerles mucho, no sé si hoy quiera seguir en televisión, pero si la vida me da la oportunidad, siempre le digo a la gente que me encantaría hacer un programa más como estilo de vida, de hablar de bienestar, de cosas que nos pasan en la vida diariamente, poner eso, normalizar un poco más eso, porque creo que hoy nos hace falta como tener esas conversaciones, y creo que hay mucho por explorar, o sea, muchísimos temas por hacer, eso me encantaría hacer. Pero algo de eso hace usted en sus propias redes sociales hoy, cuéntenos un poquito cómo es ese ritmo de publicaciones, donde hay de todo, hay temas de alimentación, de ejercicio, de fitness, es todo un estilo de vida lo que usted publica continuamente. Mira que sí, yo no lo hago como muy intencional, no sé si se ve así, pero no sé, comparto como lo que vivo, o sea, desde mi experiencia, y puedo a veces estar equivocado o no, pero me encanta, a mí me funcionó esto, les se los recomiendo, les conté mucho, por ejemplo, toda la preparación de Miami para la media maratón, me encanta todo el tema de salud emocional, de salud mental el día de hoy, y le tengo mucho respeto, pero intento meterme como por los laditos, porque como te digo, creo que es un tema muy bacano de hablar hoy, de abordarlo, creo que a todos nos pega eso, a todos deberíamos en algún momento como darle un espacio en la vida a esos temas, entonces me encanta. Pasa que hay veces, ¿sabes qué me ha pasado? Que como que publico cosas y la gente de pronto se lo toma muy personal y cree que le está pasando a uno o no, y en realidad no, o sea, pues hay cosas que a mí no me pasan, otras que sí, claramente, pero siento que hay mensajes que le pueden llegar a mucha gente, y el tema influenciador a mí esa palabra todavía me chilla un poquito la verdad, pero creo que uno sí puede desde su experiencia compartir e inspirar a otras personas desde un simple mensaje, una simple frase que te gustó, eso es lo que yo publico. Hay unas frases como de filosofía, otras temas emocionales, otras como religiosas, bueno, un poco de todo lo que usted publica, me imagino que genera una cantidad de reacciones en sus seguidores, ¿qué le escribe la gente? ¿qué le dicen? Mira, hay veces, muchas gracias, qué bueno, me inspiran, otras veces se lo toma muy personal, o estás despechada, o uno pone una canción y, y hay veces, quién sabe, yo no sé qué, yo creo que cuando estamos expuestos, y tú seguramente también lo debes saber o vivir y entender, no, uno aprende a tomarse las cosas no tan personalmente, y bueno, eso viene de ahí, ahí se queda la opinión de esa persona, y es válida, yo, yo como que no, ni lo bueno ni lo malo, porque, no sé, siento que a veces uno tiene que ser un poquito más centrado en no creerse tanto la película, porque, bueno, pues, si no, mañana te caes y mañana no estás, y, y será otra historia que, la que hay que contar, entonces, es como, es la opinión de la gente, y a veces te alaban, y a veces te critican. Bueno, hablemos ahora un poco más en detalle, de lo que pasa detrás de cámaras, o sea, la gente alcanza a ver un poco lo que usted publica en las redes, pero seguramente usted tiene unas rutinas, y como ya nos explicaba, una cantidad de horas dedicadas al ejercicio y a la salud mental, ¿cómo es un día cualquiera de Sara, Medellín? Jorge, era un día cualquiera, mira, me levanto, no me gusta madrugar, no me gusta madrugar, y, por ejemplo, una cosa que te quiero contar, me tocaba hacer clases para esto, el running y la media maratón, tenía unas clases a las 5 y 10 de la mañana, y yo decía, yo sí quiero hacer esto, o no, porque yo odio madrugar, entonces, en un día que no tenga que madrugar, me levanto para las 7, 7 y media, me gusta a veces tener un momento como de silencio, no lo llamo meditar, porque ahí también hay muchas opiniones encontradas, entonces, lo que quiera concluir la gente está bien, pero a mí me gusta como un momento de contemplación, silencio, para empezar el día me la tomo con calma, voy al gimnasio, entreno, me gusta entrenar es en la mañana, no me gusta entrenar en la tarde, siento que soy más despierta, y como más clara en la mañana, la verdad, procuro hacer trabajo, vueltas, o todo, en el transcurso del día, pero hasta las 3 o 4 de la tarde, desayuno, luego entrenar, me gusta si puedo almorzar en casa, no me gusta, ya no me gusta tanto como la calle, han cambiado muchas cosas en estos años, y creo que soy muy abuela, porque sabes que no me gusta estar en la calle, después de las 5 de la tarde, el tráfico, la gente, si no es necesario, pues no lo hago, si tengo que presentar un evento, si tengo una reunión, si tengo algo que hacer después, 5 o 7, una cena normal, pues obvio, vamos, pero si tú me preguntas, ¿qué elige hoy Sara? están en su casa antes de 5, y también, empiezo a bajarle las revoluciones, me gusta comer, ojalá temprano, y ya, no sé, uno a veces pierde también mucho tiempo en el celular, me quedo ahí chismoseando, leo, me encanta leer, hoy sí es un hábito que sí o sí está, y ya, eso es como un día, esa hora a las 9 y media, 10 estoy foqueada, Sara, inevitablemente en esta industria de los medios, y gente que ha estado pues en pantalla, pues recibe muchas solicitudes para estar en campañas publicitarias, hacer la imagen de una marca, cuéntenos, ¿cómo le ha ido con eso? porque a veces hay gente como que tiene muchísimas marcas, otros no tanto, me imagino que usted es un poco selectiva a la hora de escoger con quién hacer publicidad, o campañas en redes, o presentar eventos como decía. Sí, mira que eso también ha cambiado mucho, porque yo creo que cuando estaba en Wynn y en ESPN, que la verdad estaba más expuesta, se me acercaban más marcas, obviamente cuando uno está en tele, te buscan más, en ese momento yo digo que acepté muchas solicitudes de marcas, muchas, y después, después de unos años, veía como el retrovisor y decía, yo parecía como un mercadito, o sea, uno es publicitando esto, aquello, todo, y siento que por eso te digo la palabra influenciadora y es muy delicada, o sea, yo sí creo que no todo el mundo influye en la vida, no como se dice, como que no todo el mundo está para eso, eso no es recomendarnos este jabón o el otro, o sea, hoy yo lo veo así, yo siento que hoy sí soy más selectiva, y la verdad, yo hoy le digo que sí a una marca que de verdad me represente, que hoy sí conecte con lo que es Sara, con mi esencia, con todo, o por ejemplo, hay marcas que te juro que no me regalan las cosas todo, porque hay veces el intercambio, tú sabes, puede ser por un producto, por un servicio, porque te vistan, o porque te regalen algo, hay veces yo, yo influencio cosas, o no sé si se dice, yo comparto cosas que hay veces yo pago, y digo, es porque de verdad lo, me sirve, es porque de verdad me funcionó, ya si son marcas más grandes, por ejemplo, siempre estuve con, no sé si puedo decir marcas, pero siempre estuve con una marca deportiva, pues muy importante, y ahí soy un poco más cuidadosa, cuando son marcas ya, ya más, tú sabes, como más grandes, sí, sí soy más cuidadosa, hoy creo que son menos marcas, las que están conmigo, obviamente no estoy en tele, no estoy tan expuesta, pero creo que las que tienen que estar, están hoy, y eso también lo agradezco, porque es que no quiero, además porque me pasa en Instagram, que hay días en los que no quiero publicar, claro, que no me provoca, o sea, es que de verdad hay días en los que uno no está, y en televisión, no sé si a vos te pasa, pero uno siempre tiene que estar, déjale constante y constante, porque hace parte de tu retroalimentación, retroalimentación de tu alcance, de mantener esos seguidores, y eso me cansó un poco, o sea, eso llega un punto en que tú dices, no, no, qué voy a publicar hoy, no pasa nada en mi vida, o sea, qué onda, y bueno, uno también llega a conclusiones después de unos años, de estar expuestos o expuestas en esto, y sí soy más selectiva hoy con las marcas. Sara, muchas gracias, mucha suerte en sus proyectos del año 2024, toda la nota de Sara la pueden ver en www.canal1.com.co, ya volvemos. Regresamos en Libre Como Tú, para hablar del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebró hace poco en Colombia, El cáncer es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad de nuestro país, donde se registraron más de 117 mil nuevos casos y 56 mil muertes en el año 2022, según el Observatorio Global de Cáncer. Cáncer de próstata y cáncer de mama son los más comunes entre los hombres y mujeres, seguidos por estómago, tiroides, pulmón, cuello uterino y colon. La clínica del Contri, en sus 15 años del Centro de Oncología, reafirmó su compromiso con la prevención y promoción de esta enfermedad, a través del pleno conocimiento de sus síntomas y alertas. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, se espera un incremento cercano a 40% en los casos de cáncer a nivel global, y 70% de ese aumento proyectado se ubicará en países de bajos y medianos ingresos, como Colombia. La clínica del Contri abandena la campaña nacional Entender el Cáncer Salva Vidas, invita a todos los colombianos a entender la patología para prevenir y detectar a tiempo la enfermedad. Es por esto que hemos invitado hoy en Libre como tú al doctor Juan Carlos Velásquez, oncólogo clínico y es el jefe del Centro de Oncología de la Clínica del Contri para hablar de estos temas. Regresamos a Libre como tú y establecemos comunicación a esta hora con el doctor Juan Carlos Velásquez, jefe de la Oficina de Oncología de la Clínica del Contri. Doctor, bienvenido y recientemente se celebró el Día Mundial contra el cáncer. ¿Cómo está la situación actualmente de esa enfermedad en Colombia? Bueno, Jorge Hernán, un saludo para ustedes y para toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación a este programa. Colombia tiene una frecuencia de cáncer realmente intermedia a nivel mundial. A medida que las condiciones de vida vienen mejorando, hemos notado una disminución en los casos de cáncer debido a condiciones relacionadas con infección y un poco más adoptando cánceres del mundo desarrollado. Actualmente en Colombia se estima que hay cerca de 117 mil casos nuevos de cáncer por año y tenemos una mortalidad de más o menos unos 55 mil pacientes anuales con una prevalencia de unos 300 a 350 mil pacientes con cáncer. El país ha venido mejorando en la disminución de algunos factores de riesgo muy importantes, como es el caso del tabaquismo, con una reducción de cerca del 21% en los últimos años y mejorando también o recuperando las tasas de vacunación, por ejemplo, contra papiloma, que disminuye y impacta fuertemente el riesgo de cáncer de cervix con una recuperación de lo que teníamos unos años atrás. ¿Qué avances han logrado ustedes en el country a nivel de tratamientos contra este fenómeno y el uso de la tecnología que se está llevando a cabo actualmente? Bueno, realmente el mundo del tratamiento del cáncer ha venido evolucionando de una manera muy, muy importante y tenemos hoy en día nuevos tratamientos tanto desde el punto de vista médico como es el caso de la inmunoterapia o de las terapias blanco dirigidas, que son tratamientos diferentes a lo que veníamos usando exclusivamente, digamos, hablando de la quimioterapia, pero también tenemos mejores técnicas quirúrgicas, mejores técnicas de radioterapia y también de técnicas dirigidas contra el manejo local de la enfermedad, como por ejemplo es el caso de la radiofrecuencia o ahora la introducción del tratamiento a través de técnicas de medicina nuclear. Esas técnicas y tecnologías cada vez se hacen más presentes en el país y afortunadamente nuestro nivel de tratamiento hoy en día en la región es uno de los mejores en la actualidad. Háblenos del centro de oncología de la clínica del country, específicamente qué herramientas tienen para ofrecerle a sus pacientes. Bueno, en la clínica del country tenemos una atención muy integral de nuestros pacientes de oncología, en la cual participan el área quirúrgica, el área de oncología, el área de nutrición, psicooncología, enfermería y entre todos buscamos atender de manera muy integral a estos pacientes para lograr mejores desenlaces. Hay estudios muy importantes, inclusive algunos hechos en nuestro país, que muestran que esa característica de integralidad en la atención del paciente con cáncer se acompaña de unos mejores desenlaces. Pero como también es muy importante el diagnóstico temprano, hemos hecho alianzas con las compañías de salud con las que trabajamos para fortalecer las rutas de referenciación de pacientes y de detección precoz de la enfermedad. Doctor, el diagnóstico temprano es fundamental. En mi familia ha habido varios casos de cáncer y, bueno, afortunadamente sobrevivientes, pero todos los doctores hablan de que hay que tener un tema preventivo. ¿Qué se le puede dar a la teleaudiencia de información para que también haya muchas familias que logren prevenir el cáncer? Bueno, realmente el cáncer tiene como problema que con frecuencia se manifiesta tardíamente, pero sí es importante que las personas puedan reconocer algunos signos y síntomas que son de interés. Por ejemplo, en el caso de cáncer de seno, es muy importante cualquier cambio a nivel del seno, aparición de masas, secreción anormal por el pezón, retracción de la piel, dolor axilar. Cambios de este tipo pueden alertar acerca de la presencia de un carcinoma de mama. En el caso del cáncer de próstata, cambios en la frecuencia urinaria, disminución del chorro urinario, sangrado en la micción o en la eyaculación. En el caso del cáncer de colon, alteraciones en el hábito intestinal o deposición con sangre. Y en el caso del cáncer gástrico, sensación de llenura precoz, dolor abdominal y síntomas de disconfort en general. Entonces, la identificación de esos síntomas se vuelve importante como una primera alerta para los pacientes, para poder consultar oportunamente y sin duda hay que acudir al médico de cabecera para poder iniciar el diagnóstico. Hablan de entender el cáncer para salvar vidas. ¿Qué más información se le puede dar a las personas que nos están viendo a esta hora para que entiendan el diagnóstico y su fundamental participación en la prevención del cáncer? Bueno, realmente entender el cáncer salva vidas en varios sentidos. Por un lado, en el nuestro, como médicos, en la medida en que comprendemos mejor la enfermedad, podemos dar tratamientos dirigidos de mejor calidad y con mayor eficacia. Pero también, y de manera muy importante, en los pacientes, el tener en mente cuáles son los cánceres más frecuentes, el de seno, el de próstata, el gastrointestinal, el enestómago, colon, etc. Así que las personas puedan estar más atentas de los signos y síntomas de los que acabamos de hablar y reconocerlos de la manera más temprana posible. Si hacemos un diagnóstico precoz, el cáncer es una enfermedad curable. Con los mejores resultados que tenemos hoy en día de las intervenciones que empleamos, podemos también tener mejores tiempos de supervivencia gracias a esa mejor comprensión de la enfermedad. Gracias, doctor Juan Carlos Velázquez, jefe de Servicios de Oncología de la Clínica del Country. Recuerden que esta nota la pueden ver en www.canal1.co. Momento de otra pausa, ya regresamos. Regresamos con un especialista, el doctor Carlos Guerrero Silva. Él es PhD, MD, especialista en medicina regenerativa, también ha sido cirujano de rodilla. Bueno, oigamos la historia. Estuvimos en su consultorio con el doctor Carlos Guerrero Silva, libre como tú. Yo soy ortopedista, cirujano de rodilla, pero desde hace 10 años me dedico a células madres, medicina regenerativa, ha sido todo un proceso y una evolución de pasar de ser el ortopedista tradicional que opera 80, 60 rodillas por mes a pasar a operar una o ninguna, dado a que todos los procesos con medicina regenerativa y con células madres son más que efectivos. ¿Qué sucede? Esto es un cambio de mentalidad y sobre todo un conocimiento nuevo que muchos de mis colegas, la gran mayoría de los pacientes no conocen, son los grandes beneficios que traen estos procesos. Son procesos mínimamente invasivos, que no generan incapacidad. Y aquellos pacientes que en algún momento les dijeron, no hay nada más que hacer, sí hay mucho por hacer todavía. Y esto quedó más que demostrado durante la pandemia. En pandemia que no podíamos operar, que estaban cerradas las clínicas para cirugías programadas por la falta de unidad de cuidado intensivo. Todos esos pacientes que requerían un reemplazo total de rodilla, por ejemplo, que requieren de un backup de unidad de cuidado intensivos, yo los atendí porque era la única posibilidad. La gran mayoría de esos pacientes que acudieron a este tipo de tratamientos nunca terminaron el reemplazo de rodilla y llevan una vida más que satisfactoria. La palabra que utilizan ustedes es medicina regenerativa. ¿Vamos un poco el concepto? La medicina regenerativa, tal como su nombre lo dice, se trata de regenerar los tejidos. Y eso está basado en los principios de las células madres. Las células madres, todas las tenemos. La primera célula madre que existe es la unión del óvulo y el espermatozoide. Con la unión de esas dos células se genera la primera célula madre y de ahí en adelante se empieza a generar todo el cuerpo. Entonces, cuando tenemos una célula madre, estas células madres tienen idénticas, digamos que son células hermanas, las cuales son igualitas. Pero esta célula, que es igual a esta, se puede ir a posicionar como hueso y esta se puede ir a posicionar como riñón, siendo igualitas. Eso se llama capacidad de división, capacidad de regeneración. Nosotros, cuando tomamos este concepto, lo aprovechamos exactamente para eso. Sacamos las células madres y, por ejemplo, en cartílago, que es lo que más utilizo yo, lo que más hago en tratamientos con artritis y para dolor, las colocamos allí y estas células madres empiezan a ser de una manera, digámoslo, muy, muy especializada, se empiezan a reproducir en tejidos iguales o similares. Eso es la medicina regenerativa. El principal ejemplo que existe en la naturaleza es el ejemplo de la salamandra. Los reptiles, es a una salamandra o a una estrella de mar, se le corta un brazo y al cabo de 180 días está igualito, exactamente igual. Eso se llama proceso de regeneración innata. Doctor, una parte es la regeneración, digamos, física de las células o las moléculas, pero otra tiene que ver también con la parte mental del paciente, la energía o la disposición que le pone para que el tratamiento salga mejor. ¿Qué le ha tocado hacer para que también la mente del paciente ayude al proceso? Es supremamente importante. Yo siempre les digo a mis pacientes, miren, nosotros ponemos un 20%, que es nuestro conocimiento, nosotros les entregamos lo mejor de nosotros, todo lo que sabemos hacer, pero el 80% está en ustedes. ¿Cómo entramos nosotros ahí? Y es una de las partes más importantes, la educación. Si un paciente conoce y sabe perfectamente de qué se trata el tratamiento, hacia dónde va, si no le tiene temor, si no tiene dudas, el paciente empieza a conocerse a sí mismo. Porque es que la regeneración exactamente es eso, es yo me regenero de adentro hacia afuera. Si yo no tengo la capacidad de poder expresar en mis células todo eso, va a ser muy difícil. Entonces, el conocimiento que tenga el paciente, y de eso se trata el método de experiencia sana. Es un método de aprendizaje. El paciente tiene que aprender perfectamente de qué se trata lo que le vamos a hacer, porque es parte activa. Y no solamente el paciente, también todos los entornos, la familia, los cuidadores, sus hijos, sus amigos, porque tienen que entender, primero, que no es un proceso inmediato. Como se trata de un proceso de regeneración, la mejoría se empieza a ver en el tiempo. El tiempo, claro, es muy corto, es alrededor de un mes, y tenemos picos, y tenemos más o menos un estándar de los seis meses. Pero si el paciente se desespera y no entiende que es un proceso de regeneración biológica que lleva un tiempo, no le va a dar resultados o se va a desesperar y no va a tener adherencia al tratamiento. Los médicos, como usted, tienen que luchar ahora contra la inteligencia artificial, Google y el Internet, y los pacientes buscan información inevitablemente, y a veces lo que hay en Internet no es científico, o son opiniones, o son blogueros. ¿Cómo luchar contra ese fenómeno de la desinformación? Exactamente con la información. No hay nada mejor que darle una información adecuada al paciente, el conocimiento que pueda tener el médico. Por eso, yo me fui formando. Mi carrera va médico general, Universidad Javeriana, especialidad en ortopedia, Universidad de Buenos Aires, cirugía de rodilla. Después empiezo a hacer todo un aprendizaje con el American Academy de Medicina Regenerativa en Estados Unidos, y luego termino haciendo el PhD en la Universidad Internacional de Cambridge en Células Madres y Medicina Regenerativa. La única manera de poder dar una información veraz es el conocimiento que tenga el médico. Si yo desconozco, voy a decir que no. Y me pasa, además, muy frecuentemente. No solamente lo que diga Google, lo que dicen los colegas también. Entonces, mucha gente me dice, doctor, es que mi ortopedista tradicional, me dice que eso no funciona. Entonces, ahí es cuando yo los pongo y los confronto y les digo, perfecto. Yo quiero que le pregunte a ese colega cuántos pacientes con medicina regenerativa ha tratado y cuánto éxito ha tenido. Y la respuesta va a ser siempre uno o ninguno. Yo le voy a poder decir, yo ya estuve de esta orilla en la cual manejaba quirúrgicamente todas las patologías muy bien. Yo trabajé todo el tiempo en una de las clínicas más prestigiosas de Bogotá y ahora trabajo de este lado. Tengo los dos conocimientos. Momento de una pausa, doctor Carlos. Ya regresamos en Libre Como Tú. Y recuerde que todas las notas las pueden ver en www.canaluno.com.com. Ya volvemos. Regresamos con el doctor Carlos Guerrero Silva. Interesantes explicaciones sobre la medicina regenerativa. Doctor, gracias al fútbol y en los últimos años la gente como que ha entendido o sea, popularizado el concepto de la lesión del ligamento cruzado en rodilla y en tobillo. Expliquemos exactamente cuál es el fenómeno que le pasa a los futbolistas que además se ve muy frecuente del ligamento cruzado. El ligamento cruzado anterior es una estructura que estabiliza la rodilla y voy a mostrar exactamente de qué se trata. El ligamento cruzado es una estructura que está en la parte interna, en esta zona, que estabiliza la rodilla en el sentido antero-posterior. Cuando se presenta un giro y lo más común en los futbolistas, y lo digo, yo aún soy futbolista, me rompí el ligamento cruzado hace siete años, es se queda trabado el guayo en la grama y se hace un movimiento de giro. No es ni siquiera por un golpe del contrincante. ¿Por los tachos? Es por los tachos. Se queda clavado, se genera ese movimiento, se produce un pinzamiento y la rodilla se sale, literalmente se sale, se lusa, se rompe el ligamento cruzado y habitualmente está asociado de una ruptura del menisco y una fractura de la tibia. Eso se llama la triada de autónomo. Esa triada tiene que ser operada. Ahí sí no hay nada que hacer. ¿Por qué es tan frecuente en este momento? Uno, por los tipos de tachos que estamos utilizando. Y dos, porque día a día en nuestros futbolistas se está generando fatiga muscular. Cada vez son mucho más exigentes los torneos. Y además, nuestros equipos, muchos de ellos están en torneos internacionales y tienen que doblarse sin tener una nómina adecuada. Entonces, esas cosas están generando eso. Pero ojo, cuando se requiere cirugía, hay que operar. Punto. Ligamento cruzado anterior, hay que operarlo. Lesión meniscal, que esté completamente lusada el menisco, o que tenga un anza de balde y que sea una lesión irreparable, hay que operarlo. Yo no voy a encontrar eso. Pero por supuesto, yo soy ortopedista y conozco perfectamente qué debe ser operado y qué no debe ser operado. La gran diferencia es en el postoperatorio. Y acá es donde volvemos a entrar nosotros. ¿Qué sucede? Y voy a poner mi ejemplo en primera persona. Yo me lesioné al tiempo de parcao. Al tiempo. Exactamente igual. Yo no soy profesional. Y yo ya tenía 45 años cuando me lesioné ligamento cruzado. Pero le dije a mi ortopedista, que conocía muy de cerca los procesos de la Selección Colombia, oiga, póngame células madres. Y él, bastante renuente, me dijo, bueno, está bien, ¿por qué a usted le voy a colocar sus células madres famosas? ¿Durante o después de la operación? Después de la operación. Después de la operación para generar el proceso biológico de regeneración mucho más rápido. A los seis meses, yo ya estaba jugando. Falcao García se perdió al mundial. Claro, hizo un proceso. Hizo un proceso inflamatorio larguísimo. Bien operados ambos. O sea, yo no estoy dudando que él en Portugal lo hubieran operado mal. Absolutamente para nada. De hecho, pues, está jugando en este momento. Pero la rehabilitación es muy diferente. Y si hablamos en los temas de fatiga muscular, esto sí es preventivo. Cuando nosotros hacemos procesos que denominamos antidegén, en los cuales no solamente utilizamos células madres, utilizamos una cantidad de suelos para disminuir todo el tema de toxicidad celular, todo el estrés oxidativo, lo juntamos además con procesos como cámara hiperbárica, el paciente, además de un adecuado entrenamiento, difícilmente se va a lesionar. Bueno, esto tiene que ver con la evolución normal de la cirugía. Hace yo creo que unos 35 años se retiraba. Se abría completamente el menisco y se quitaba. ¿Qué pasaba? Como el menisco es esa estructura azul que está acá, que es una almohadilla, es un amortiguador, que protege como tal la rodilla, y le quitamos eso, pasa exactamente lo mismo que los carros. Anda usted a un carro durante 100.000 kilómetros en el amortiguador, se acaba. No 100.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, se acaba el carro. ¿Qué pasó? Vinieron cosas como la cirugía artroscópica. Y acá voy a mencionar al doctor Carlos Uribe, que es el papá de la artroscopia en Colombia y en Latinoamérica. Él empezó a operar las rodillas con artroscopia, en las cuales entramos con un lente y no hay necesidad de retirarlo, porque llegamos donde nosotros queremos llegar exactamente. Solamente le hacemos un afeitado, se llama un shaver, o le hacemos una sutura y lo reparamos dependiendo el lugar donde esté esa parte. O sea, eso no es tan invasivo. No es tan invasivo, ser invasivo. Pero yo voy a contarle una anécdota que me la dijo el mismo doctor Uribe. Cuando él empezó a operar esas rodillas, él le decían, pero es que es absurdo. ¿Usted para qué se va a complicar? Teniendo la forma de abrir la puerta, tratar de entrar por la cerradura. Y le decían, usted es muy tonto. ¿Quiénes son los tontos ahora? Los que operan abierto, porque eso ya no se hace. Y él me decía un día, mire, Guerrero, a usted le va a pasar lo mismo que a mí. El día de mañana, hoy en día le están diciendo que a mí, si la regenerativa no funciona. En 30 años, hablemos. Va a ser exactamente lo mismo. Hablamos de la recuperación, no solo de los deportistas de alto rendimiento, sino en general para cualquier paciente. Ustedes siempre recomiendan algo de movimiento en el agua, algo de piscina. ¿Por qué pasa eso? Porque le está disminuyendo toda la compresión sobre la articulación. Cuando uno entra al agua, está disminuyendo el impacto. Digamos que la gravedad no es la misma. Aquí el impacto, exactamente, eureka. Exactamente. Así que cuando yo hago los ejercicios ahí, tengo algo que se llama movimientos isométricos. Entonces, si yo empiezo a hacer movimientos de flexión y extensión, uno, estoy haciendo contrapresión, me genera fuerza, me está generando masa muscular, pero sobre la articulación no hay impacto. ¿Usted cree que el avance de inteligencia artificial va a funcionar para el tema preventivo, para identificar de pronto un paciente que antes de llegar a la lesión puede tener ese potencial y hacer un proceso que inclusive evite llegar a una cirugía o un tratamiento? Absolutamente. Y no solamente en el campo de la ortopedia y de los deportes, en todo. Digamos que de la mano van inteligencia artificial y terapia génica. Digamos que son los dos grandes movimientos, uno por el lado como tal sistemático y el otro por el lado del genoma humano. ¿Verdad que para el genoma humano se tardaron en identificarlo, creo que fueron como 20 años, una cosa así, y se gastaron miles de millones de dólares. Hoy en día, para identificar el genoma humano de una persona, se demoran 24, 48 horas y no cuesta todas esas millonarias. Entonces, hasta allá es donde vamos. Inteligencia artificial más terapia génica va a empezar a tener curación de muchísimas enfermedades que incluso desconocemos en este momento. Doctor, gracias a usted y a todo su equipo. Muy recomendado para la gente que tiene dolor, temas de rodilla, de espalda. Bueno, toda la ciencia de la medicina regenerativa que hasta ahora está comenzando en el mundo y de la cual el doctor Carlos Guerrero Silva es un experto. Toda la nota la pueden ver en www.canal1.com.co. Momento de otra pausa, ya regresamos. Llega el momento de la responsabilidad social con Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. Adelante. Hola, bienvenidos a este espacio de Noticias Positivas. Hoy quiero presentarles a una marca solidaria que comercializa productos con propósito para un cambio social e impactar positivamente en la vida de muchos colombianos. Juanita, bienvenida y cuéntenos de qué se trata esta marca. Hola, Juliana. ¿Cómo estás? Muchísimas, muchísimas gracias y mucha gratitud por esta invitación. Cairo Nare, tienda solidaria, es lo que le da nombre a nuestra tienda. Cairo Nare es una palabra en Wayu Nike que traduce desierto soleado, por eso en esta tienda siempre sale el sol. Comercializamos productos con propósito, particularmente Wayu con diseño, con el ánimo de hacer reinversión social. En este momento tenemos un gran proyecto que llevamos ocho años en La Guajira, un comedor comunitario, escuela, proyectos de bienestar para la comunidad. Tenemos un comedor de 20 niños, una escuela con 23 chiquitos, tenemos 10 haciendo bachillerato y un chico en cuarto semestre de universidad. Ahora justo en campaña de útiles escolares para la temporada de inicio de año. También contarles que tenemos una tienda física donde comercializamos nuestros productos diseñados súper vanguardistas, diseño contemporáneo, muy lindos. Estamos en Instagram, en obviamente Cairo Nare, tienda solidaria. Enviamos a cualquier parte de Colombia y el mundo nuestros productos. Tenemos un punto físico en Usaquén. En este momento estamos en Usaquén Plaza, carrera séptima, número 120-20, piso 1. Y que nuestro fin siempre es transformar la vida de las personas. Somos unos convencidos de que trabajar triple impacto vale la pena con el planeta, con la comunidad y con la reinversión social. Así que los esperamos como clientes siempre en Cairo Nare, como seguidores, y que se sumen siempre a nuestras campañas de impacto para seguir creciendo como equipo y colaborándonos como país. Gracias. Bueno, felicitaciones al trabajo de Juanita porque con marcas como estas estamos dejando una huella en el mundo. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de ocho días con más historias solidarias. Chao. Juliana, gracias. La próxima semana más historias solidarias. Y ahora nos vamos con Carolina Vargas, en Movimiento como tú. Gracias, Jorge. Muy buenos días para todos. En el marco de la celebración del Día del Periodista, General Motors presentó sus perspectivas y planes para este 2024. Bueno, los vehículos conectados van a seguir evolucionando. Vamos a pasar, tal vez ya vamos a tener una primera versión de algo que nosotros llamamos el SDV, que es el software defined del vehículo. El software defined del vehículo básicamente es el mismo principio que tienen los teléfonos inteligentes, los dispositivos inteligentes, pero en vehículos sí es como un software o un sistema operativo que cada vez le da más integralidad a todos los componentes del auto y eso habilita unas experiencias distintas. Juan habló de que este año van a llegar los primeros vehículos ya de la plataforma Ultium y esa plataforma Ultium también habilita unas funcionalidades de conectividad más robustas para la experiencia de un cliente de un vehículo eléctrico. Adicional a eso, ya empezamos a traer o a comercializar en la segunda mitad de año vehículos con inteligencia artificial. Es decir, algunas de esas funcionalidades de los vehículos en la experiencia a bordo va a estar soportada en algunos componentes de inteligencia artificial. Por ejemplo, algoritmos que con la integración de Google y en más vehículos del portafolio, como son los lanzamientos que mencionó Juan, esos algoritmos de inteligencia artificial le van a ayudar a que Google Maps de manera nativa te dé información de tus preferencias de conducción y adicionalmente pueda conectarse en Google Maps con ciertos componentes de las baterías de los vehículos eléctricos para medir la autonomía y trazar rutas a través de los puntos de carga para que esa autonomía sea la suficiente o la ruta sea la que tienes que tomar para llegar a un punto A o punto B con la infraestructura de carga que existe y también con la autonomía que tienes del vehículo. Gracias Jorge, esto es todo por hoy, pero los espero dentro de ocho días acá en el Canal 1 para más noticias de la industria automotriz en Colombia. ¡Feliz fin de semana! Carolina, muchas gracias. La próxima semana más historias del sector automotriz. Les habló José Hernán Peláez. Todas las notas las pueden ver en www.canal1.com.co Nos conectamos el próximo sábado aquí en La Señal del 1 en Libre Como Tú. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Feliz fin de semana!